Como no podía ser de otra manera, Feliciano López acompañó anoche a su amigo Rafa Nadal, que recibió en el Casino de Madrid el premio Hombre del Año. Por suerte he podido hablar muchas cosas de él, porque me preguntan continuamente, he vivido muchas cosas con él, así que bueno, acompañarle hoy en uno de los muchos premios que le dan, pues estamos muy contentos. El tenista acudió acompañado de su pareja Sandra Gago, y derrochando amor y complicidad han realizado un balance del año. Pues un determinado, pues el más especial, ¿no? No creo que tengamos motivos para quejarnos de nada en la vida, sinceramente. Será en enero cuando su hijo Darío cumpla dos años, y aunque por el momento no se han animado a darle un hermano, han dejado entrever que no tardarán mucho en ampliar la familia. Una comodidad que se ha esfumado cuando le hemos preguntado por albacarrillo. Y es que al escuchar el nombre de su exmujer, Feliciano no ha podido evitar soltar un resoplido, mientras ha arqueado las cejas abandonando el lugar a toda prisa, para no tener que pronunciarse sobre la última polémica protagonizada por la modelo.